Y ya eres mi persona. Muy buenas tardes, aquí a Día Lunes con toda la energía del mundo en Vivir Bien, su programa preferido, por y para usted. Hoy tenemos a... Bueno, voy a presentarles a la que va a ser mi compañera y agradecido por toda esta semana, Connie Roberts, porque la Alexandra, que sabe vivir muy bien, se ha ido de vacaciones una semana. Y yo estoy aquí. Anda que no. Venga, venga. Gracias. Hermosa. Muchas gracias, Sergi, por este recibimiento. Estoy contentísima de estar esta semana con ustedes, porque la verdad es que yo soy una consumidora de este programa. No sabes todo lo que he aprendido gracias a usted. Y me imagino que la gente en su casa también. Así que lo vamos a pasar bien y vamos a aprender muchísimo. Pero obvio que lo vamos a pasar bien. Y lo mejor de todo es que usted, señora, que está en su casa, sufre de artritis, artrosis, fibromialgia, lupus, o cualquiera enfermedad reumática, porque hoy día la reumatóloga responde, ¿verdad? Así es. Así es. Vamos a estar en un ratito más conversando sobre todo eso. Muy bien. Pero antes, ¿qué pasó el lunes pasado? Que estuvo bueno el té verde. Mira, el lunes pasado tuvimos un tema, temazo, diría yo, que era el té. Y se nos quedaron tantas consultas pendientes y tanta información pendiente que hoy volvemos a tener a Sebastián Carama aquí con nosotros, con este maravilloso mesón. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. Hola, Seba. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Oye, yo lo estuve viendo en mi casa y increíble todos los beneficios que tiene el té verde, pero un poco quizás la gente que no pudo verlo el lunes pasado, a ver si podemos hacer un resumen de cuáles son los beneficios, quiénes pueden tomar el té verde y también el té mancha. Efectivamente. Bueno, el té verde tiene muchos beneficios. El primero, primero de los beneficios, porque se lo buscó al té verde, tiene que ver con lo antioxidante que es, para que la gente en su casa también lo entienda, que algo sea antioxidante esencialmente, quiere decir que retrasa o enlentece la interacción que hay entre el oxígeno y nuestra célula. Es lo mismo que pasa si tú cortas una manzana por el medio, esas células de la manzana empiezan a interactuar con el oxígeno y se empieza a poner como negro. Eso es la oxidación, finalmente. Y eso pasa a nuestro nivel celular. Esto con el té verde, por supuesto, se retrasa. Ya. En segundo lugar, es muy energizante. ¿Se retrasa o se evita? O sea, se le coloca un... Envejecer, vamos a envejecer igual, y lo que le pasa a la manzana por fuera, como muy bien dice Sebastián, eso es lo que nos ocurre a nosotros, tanto por fuera como a nivel interior. Ya. Pero al tomar grandes concentraciones de antioxidantes, lo que hacemos es, si te tendría que ocurrir, me lo invento, en siete días te va a ocurrir en 33. O sea, lo estás retrasando. Perfecto. Y yo tengo entendido que, porque ahora está súper de moda esto de los súper alimentos, y que el té verde es un súper alimento, ¿cuáles son esos beneficios que tienen hacia el cuerpo? Por favor, caballero. El primero de estos, como decíamos, es lo antioxidante. En segundo lugar, dependiendo un poco de la variedad del té verde, después podemos conversar un poquito de nuevo sobre el matcha, que tiene estas cosas bastante aumentadas, es muy energizante, es muy diurético, por lo que ayuda a limpiar también el cuerpo a un ritmo mayor que con cualquier otra sustancia, no cualquier otra sustancia, pero con la mayoría de las sustancias líquidas. Y estas tres cosas combinadas también, a veces juegan para la gente que está buscando inhibir el apetito también, inhibir el apetito también por vía del té verde, y la dosis de cafeína que trae también. Sebastián, el otro día dijiste una palabra que es, a ver si lo digo bien, epilagatocatequina, no es que uno la acepta con tanta naturalidad que la pueda llegar y decirlo. Pero es súper bonito, epilagatocatequina, lo he dicho bien, digamos que sí. La epigalatocatequina es un elemento antioxidante que opera directamente sobre el hígado y aumenta el tranco, el ritmo del hígado, por así decir. Y esto ayuda a que el hígado trabaje más rápido y cuál es el efecto que tiene esto, la depuración de la sangre como tal. Pero el té verde como tal y el té rojo también en algunos casos tiene, y por esto mismo se habla de que regenera las células como tal. Porque acelera el metabolismo, lo va depurando de aquellas toxinas que lo hacen envejecer más rápido y lo va protegiendo con estos elementos antioxidantes. Y Sebastián, como siempre se ha hablado, claro, que es antioxidante, como que uno tiende a pensar de que cuando uno ya llega a una cierta edad es bueno empezar a tomarlo. ¿Es bueno que uno lo empiece a tomar, por ejemplo, desde antes, desde la infancia, o es mejor para los adultos? Desde la infancia, tal como decía Sergi la semana pasada, la verdad es que no, porque el té es un estimulante, todo el té tiene cafeína y como tal, uno no debiera estimular a los niños con elementos externos porque como muy bien decía Sergi, ya tienen suficiente energía y si no la tienen, debieran tenerla. Ah, perfecto. Bueno, nosotros aquí tenemos una modalidad en el programa que Sergi la conoce muy bien que tiene que ver con los mitos y realidades de los distintos alimentos. Vamos allá. Y yo les tengo una pregunta. Que la pregunta tiene que ver, ya que es antioxidante, evita el cáncer, el té verde, ¿mito o realidad? Responde. Evita el cáncer. Evita el cáncer. Vamos. Uno, dos, tres. Vamos. ¡Oh! No me quiso escucharme. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya quería decir realidad. Sí, quería decir realidad. Vale, vale, vale. Si no, hay que explicarlo. Igual habría que explicarlo. La verdad es que sí costó un poco. La verdad es que nosotros sabemos, porque ya hay bastantes estudios respecto de esto, sobre todo algunos tipos de té verde, cuál es la interacción que hay entre el consumo de té verde, por ejemplo, y el crecimiento de ciertos tumores o la proliferación de ciertos cánceres. Desde un punto de vista anecdótico, nosotros podríamos decir, sí, el té verde ayuda a prevenir el cáncer, ¿no? Y por la misma acción protectora sobre las células también ayuda a prevenir el cáncer, como todas las cosas que son antioxidantes, por así decir. Por otro lado, tenemos un credo de ser lo más responsables posibles en Adayo y tratar de evitar decirlo de esta manera. Si el té previene el cáncer, porque también esto puede inducir a confusiones y gente que cree que solamente con té, por ejemplo, va a prevenir el cáncer o solamente con té, por ejemplo, va a bajar de peso y eso evidentemente no va a ocurrir. Eso es súper bonito lo que estás diciendo, porque nosotros aquí lo remarcamos constantemente. O sea, es una medida preventiva, lo cual no te hace que tenga nada que ver que por tomar té no te vayas a enfermar. Forma parte de un todo. Mentalidad, cuerpo, alma, espíritu y buenos alimentos, buenos antioxidantes y ahí tienes cómo combatir todo tipo de enfermedades. Pero no podemos decir tómese tres litros de té verde y no hay cáncer nunca más. Eso no es así. Eso igual es así. Y ya que estimula el metabolismo, yo escuchaba, se hace que tú recién lo decías, que puede ayudar también a bajar de peso. No solo las mujeres, siempre estamos buscando distintas formas de bajar de peso y sobre todo si es que son naturales. Sí, eso a todas luces es realidad. Eso a todas luces es realidad y está absolutamente comprobado porque solamente sin entrar en el tema de los antioxidantes del té y sin entrar en las cosas más sofisticadas que tiene el té, la pura aceleración del metabolismo propia de la cafeína que tiene el té acompañada de algún aminoácido que tiene el té, esto nos va a ayudar a que el metabolismo ande más rápido y B nos va a ayudar con la retención de líquido. Entonces sí o sí te puede ayudar rápidamente a bajar de peso, sobre todo si lo tienes en líquido, ese peso. Pero maticemos también un poco, el hecho de simplemente tomar té ¿te va a adelgazar? Por supuesto que no. Ahí estamos. No, vale. Es que hay que remarcarlo porque después ustedes han dicho que el té verde adelgaza. No, adelgaza dentro de todo el contexto. Dentro de todo el contexto y si estamos buscando cosas que nos ayuden, el té es probablemente de las mejores cosas para que nos ayuden con esto, pero tal como dice Sergi, hay que tener ojo con que entender que uno no puede tener una dieta 100% de té y por lo tanto tiene que acompañar la dieta con cosas como el té para que lo ayuden con esto. Pero es dependiente de muchos más factores. Ahora, es una estupenda herramienta para esto. Así es. Mira, Sergi, te parece que invitamos a toda la gente, a todas las personas que nos están viendo a que nos escriban en nuestras diferentes redes sociales para si tienen alguna pregunta del té verde, del té matcha, del té rojo y nosotros las estaremos leyendo. Y vamos a leer rápidamente. Ahora tenemos un Twitter de Romina Cabezas que dice Buenas tardes. Mi hijo tiene dos años y todavía estamos en lactancia materna. ¿Puedo tomar té verde? Ah, qué buena pregunta. Buena la pregunta. Bien buena la pregunta. Dando pecho porque si para los niños no es recomendable. Responda usted si quiere o lo respondo yo lo que usted quiera. Nosotros tenemos también una posición respecto de esto. Nosotros sabemos que hay casos donde en el embarazo y la lactancia la gente toma té y no pasa nada. Ahora, nuevamente, nosotros también por una cuestión de responsabilidad nosotros recomendamos no tomar ningún estimulante sobre todo ninguno que tenga cafeína durante el embarazo y la lactancia porque durante el embarazo la cafeína atraviesa directamente el líquido amniótico y durante la lactancia también se transmite por vía de la leche materna. Me parece extraordinario lo que has dicho. Lo ratifico 100%. Así de claro. Durante la lactancia ningún estimulante porque se lo das a tu hijo. Se lo das a tu hijo. O sea, ¿y ningún tipo de té? Mira, durante el embarazo y durante la época de amamantar ideal todo que sean digestivos o relajantes. Ya. Nada excitante. O sea, manzanilla, todo como puede ser una menta, un llantén, bienvenido sea. Té rojo, té blanco, té verde, mate, nada, olvídate, olvídate. Es súper agresivo lo que le estás dando a tu bebé. Ya, perfecto, nos quedó clarísimo. Y vamos a seguir con la dinámica de mito realidad. Vamos, ahora me la juego, sí. Jueguesela. ¿Es cierto que el té verde ayuda a prevenir la diabetes? ¿Mito o realidad? Responden en uno, dos, tres. Vamos. ¡Realidad! ¡Realidad! Ah, ¿es cierto? A ver, ¿por qué? Cuando estás, o sea, cuando tú ingieres ciertas sustancias que están cargadas de antioxidantes como lo es el té verde y además tienes vitaminas y minerales como la C, el selenio, el magnesio, fósforo, zinc, etcétera, etcétera, eso te está haciendo en el organismo una compensación tremenda. Es decir, al mismo tiempo que acelera el metabolismo, te incrementa la energía basal, por así decirlo, va contrarrestando esos pics de azúcar que puedes tener en el cuerpo al ingerir según qué alimentos. Hay que pensar que el té verde, no solo el té verde, todo el té en general es digestivo. Por lo tanto, cada cosa que tú ingieres, si después tomas un té, o sea, en la sobremesa tomas un té, vas a contrarrestar los efectos enormemente de insulina, azúcar, etcétera, etcétera. O sea, la respuesta es funciona muy bien. Ya, Seba, ¿te gustaría? Es que es tal cual como lo dijo y después, justamente en ese tema después tenemos el tema del té rojo que justamente hace esto con un agregado más que es la loba estatina. ¿Con qué? Con la loba estatina. ¿A loba estatina? La loba estatina que regula en el fondo la azúcar en la sangre y justamente sirve para descomponer la azúcar en la sangre. Está en el té rojo. En el té rojo. Maravilloso. Mira, Sergi y Seba, mucha gente se quiere comunicar con nosotros, tienen preguntas en las distintas redes sociales pero ahora tenemos un audio de WhatsApp que dice lo siguiente. Hola, ¿es verdad que el té descalcifica los huesos? Gracias. Venga, ella ha sido bien directa. ¿Qué dice usted? Es cierto si usted tiene algún problema de descalcificación previa. El té por sí solo, por supuesto, si usted lo consume en exceso sobre todo por lo que tiene que ver con la absorción del hierro también puede generar esto en exceso y la verdad... Permiso. Dale, dale, por favor. La verdad... Ahí, en esa cámara. Perfecto. Si usted toma en exceso, sí, tiene que ver con el hierro. Ahora, si usted tiene una condición de base, si usted es una persona normal y toma té en dosis normales no debería tener un problema de descalcificación salvo que ya lo tenga previamente. Sebastián, cuando estamos hablando de dosis normales o de hierro, etcétera, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, una persona que, por ejemplo, sufre de descalcificación, si se toma un té verde o dos al día, ¿va a tener mayor descalcificación o no? No necesariamente. No necesariamente. Yo diría que es a niveles donde ya hay un consumo demasiado habitual y demasiado excesivo donde el cuerpo no alcanza a depurar tampoco el té verde. Que es como todo el día bebiendo té verde. O sea, me tomo dos tazas en la mañana, dos en la tarde. Pero nosotros conocemos casos de eso. Yo conozco perfectamente gente que toma entre dos y tres litros a propósito de té verde al día y no tiene ningún problema de descalcificación. Dos, tres litros diarios. Yo no lo recomendaría eso, pero yo... Es fuerte la dosis en todo caso. Muy fuerte. Es fuerte, efectivamente. Ya, entonces un poco ya nos queda súper claro cuáles son los beneficios del té verde, pero ¿sabéis qué se va? También la gente se está manifestando en las redes sociales y yo aquí también te reconozco que yo soy súper ignorante respecto del té matcha. Yo no lo conocía, no sé cuáles son... Extraordinario. Eso, ¿cuáles son los beneficios del té matcha? Bueno, el té matcha es lo que tenemos acá. Matcha quiere decir té molido en japonés y es lo que tenemos acá. Hoy día lo vamos a preparar porque la semana pasada no lo alcanzamos a preparar y ahora vamos a mostrarlo es súper bonito el ritual del té matcha. Hablábamos que es el té de la ceremonia japonesa y nosotros lo vamos a preparar de dos maneras. Primero, como en la ceremonia japonesa que hay un instrumento como este, yo tengo muy mal pulso así que ojalá que no se me caiga. Bien, es muy poquito, entre un gramo y un gramo y medio para una dosis. ¿Eso es un gramo y medio? Esto es un gramo. No, alrededor de un gramo. Puede ser un poquito menos. Es bien poquito. Sí, por eso que dura tanto también esto. Maravilloso. Maravilloso. Venga. Eso, pero vamos explicándole a la gente porque ya, yo voy a comprar té matcha y me van a entregar esto. Me van a entregar té en polvo. Efectivamente. Esto es té verde japonés en polvo. Ya, perfecto. Entonces, a ver, ahí mostrémosla a esa cámara. Es este polvito y yo tengo que echar más o menos un gramo. Entre un gramo y un gramo. Pero va sin la cuchara. Es el envase nada más. Sin la cuchara. Es que hay que explicarlo porque después vas a explicar, por favor, si eres tan amable, vas a explicar, por favor, si eres tan amable lo que ocurre cuando uno lo mezcla con una cuchara de hierro, de aluminio, etcétera. Exactamente. Esta es una cuchara especial, especial para preparar este té verde, el té matcha. ¿De qué es lo que es? De bambú. Bambú. Igual que el chasén que es el instrumento para servir. Lo vamos a dejar preparado aquí también. Ya. Vamos a usar en esto una cuchara de medida que no es para revolver, es solamente para la medida cuando el té está seco. Perfecto. Entonces vamos a hacer aquí. Ya que es casi llena la cucharita. Sí, ras. Sí. Vamos a dejarlo listo. Y ahora vamos a mostrar, perdón. Dale, 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 dale. Vamos a usar. Ese agua está 100% hervida. Está a 70 grados y ni un grado más de 70 grados porque mataríamos esta maravilla que es el matcha si lo ponemos a más de 70 grados. Ya, pero entonces un poco porque uno se pierde en cuánto son 70 grados. Yo hiervo el agua y tengo que esperar más o menos... 25 minutos. Ya, 25 minutos para que se enfríe y ahí recién lo puedo echar. Efectivamente. ¿Qué pasa si es que le ponemos el agua hervida al 100% que le vamos a matar propiedades? Vamos a matarle de todas las propiedades que estamos buscando, todo lo especial que tiene el matcha, la maravilla que tiene el matcha, el cuidado con el que se cultiva. Hay que entender que el matcha tiene todo un protocolo desde el momento que se siembra hasta el momento que se cosecha y se muele, pasa por todo un protocolo que tiene que ser sumamente estricto y el té que se usa en la ceremonia como tal tiene que pasar por este protocolo. Entonces, así como hay ciertos vinos o ciertas champañas, por ejemplo, también existe el grado de este té y este es un grado de ceremonia y eso quiere decir que pasó por todos los puntos del protocolo en el molido se hizo lentamente para que no se calentara. Entonces, japonés grado de ceremonia es lo que nosotros buscamos en el matcha cuando hablamos del matcha de verdad con todas las propiedades, japonés grado de ceremonia. Perfecto. Entonces, para ir aclarando cómo hay que hacerlo, 70 grados la temperatura del agua y ahí una vez que ya esperamos los 25 minutos le echamos un poquito nada más que un poquito porque ahí va el movimiento para remover. Ah, ya, pero es súper poquito. Y esto se llama chasen. Chasen. Y nosotros lo vamos a tratar de formar una pasta. Todo esto obviamente se vende por separado, o sea, el chasen por un lado, la cucharita por el otro. Nosotros tenemos un set que viene con el chasen, la cuchara y el bowl. Perfecto. No pueden encontrar nada ahí. Ah, ya. Sí. Y esto se hace porque queda grumoso y así se deshacen todos los grumos. Así se deshacen todos los grumos. Si uno lo intenta hacer esto con un tenedor, por ejemplo, es sumamente difícil. Una vez que esto ya está. Esto también, perdón, también es de bambú. Es todo de bambú. Es todo de bambú. Y esto, eso tal cual. Y después le vamos echando un poquito más y en general nosotros dividimos en tres puestas de agua. La primera que hicimos es la pasta, la segunda que batimos un poquitito más, nos quedó bastante clarito. Y una tercera es la que batimos un poquitito más fuerte. O sea, su preparación, no solamente hasta que llegamos a este polvito verde tiene todo un protocolo, sino que también prepararlo, tiene una serie de protocolos. Es que es un ritual. Es un ritual. Si tú ves en las películas japonesas cuando uno se sienta el hombre frente a la mujer, dan la vuelta unas semis, ¿no? Sí, por supuesto. Vueltas a la taza así, respiran. Es como un momento de conexión entre ellos, matrimonio, hombre, mujer, con el cosmos y lo que van a hacer ahí. Es súper bonito. Qué lindo. Efectivamente. Ya, entonces una vez que ya le echamos el agua, lo revolvemos. Lo revolvemos. Aquí nos queda un poquito más clarito que lo que debiera quedar. Yo igual le recomiendo a la gente siempre partir de menos cargado a más cargado cuando recién lo está probando. El matcha, una de las particularidades que tiene es que dos semanas antes de cosechar se le tira una malla arriba y la planta como dice, oye, no me llega a luz, dice la planta, entonces empieza a provocar más clorofila, a producir más clorofila justamente va a poder hacer fotocentes. O sea, mayor clorofila, mayor cantidad de antioxidantes, nutrientes, etcétera, etcétera. Y mayor alcalinidad, además. Y mayor alcalinidad. Lo probamos, o sea, hay un poquito para probarlo. Salud, 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 salud. Es suave. Está preparado suave justamente para que no para que no le diera demasiado fuerte. El segundo lo vamos a preparar un poco más fuerte. Sí, lo siento súper suave. Tiene un ligero gusto a alga. Sí. Tiene gusto a alga. Tiene un dejo de alga. Sí. Pero, pero, o sea, lo que yo estoy probando aquí que está suave es un... Un pequeño dejo. poquitito. Ya, el aroma, el aroma, no te sabría explicar qué... A hierba. No, ¿sabes qué? Le siento más olor a alga. Alga, alga. Sí, alga seca. Como a nori. A veces hay gente que lo asocia con el nori del... Puede ser, puede ser. Puede ser como el nori del sushi. Sí, sí que tiene un ramalazo al olor a nori, sí. Sí, sí, ¿sabes qué? Más que al... Porque los té tienen como un olor súper especial, pero este creo que tiene más olor a alga. Efectivamente. Esa es la clorofila, justamente. Ah. Lo que también tenemos nosotros, si alguien quiere saltarse este protocolo también, es que desarrollamos esto, que justamente... O sea, esto es como un shake, ¿no? Sí. Un batido. Es como estos batidores, un shaker de... Exacto. No se llena entero justamente porque lo que necesitamos es que baile adentro, por así decir. Perfecto. Y tú simplemente lo bates esto. Esto es súper más rápido. Es muchísimo más rápido y esto responde a lo que la gente directamente nos pidió a nosotros y necesitamos algo como portátil para preparar el matcha, dónde lleva el matcha y cómo hoy es metálico. Pero qué bueno, porque finalmente, de la otra forma, hay que tener hartos utensilios que de repente uno no siempre los tiene en la casa, entonces este es más fácil y funciona igual. Seba, ya nos va a estar contando los beneficios del té matcha, pero antes, la gente nos sigue preguntando en Twitter. Veamos qué nos dicen. Ailén Lorenz, ¿qué tipo de té es el matcha? ¿Es verde? ¿Es blanco? ¿Otro tipo de té? Porfa, contesten. El matcha es té verde. El matcha es un té verde japonés. Justamente. Los japoneses producen casi exclusivamente té verde, son además los que más estudian el té verde y por eso tenemos también conocimiento del té verde que no hay sobre los otros colores del té porque los japoneses son muy proclives a estudiar lo que ellos hacen y lo que comercializan también. Ya, ¿cuál es la diferencia entre el té matcha y el té verde? El té matcha, como les contaba, pasa por este protocolo, por todo un protocolo de mucho cuidado con la planta, de mucho cuidado desde la siembra hasta la cosecha y hasta la producción pasa por mucho cuidado. Lo primero que la distingue es esto de tirarle la malla, cosa de dejarla a la sombra dos semanas antes de la cosecha y eso hace que la planta produzca esta clorofila y esta cantidad de nutrientes y todo esto. ¿Pero en los beneficios puntuales o es más o menos parecido? No, no, o sea, a ver, lo que está claro, voy a poner un ejemplo, esto es como el Rolls Royce de los vehículos, ¿no? Que vas con un mini o un Rolls Royce, aquí tienes un té de muy buena gama, el té verde, pero esto sería como subir diez pisos de golpe, diez telaños de golpe. Estás hablando de alguna delicatesen, que los japoneses es el té que más consumen porque saben que les ahorra muchos problemas el día de mañana, problemas relacionados con todo tipo de enfermedades porque les protege el cerebro, les ayuda en el tema digestivo, les combate bacterias, de todo. Entonces, es súper importante entender que es un té valiosísimo, en el más amplio sentido de la palabra, muy beneficioso para el organismo. Ya, perfecto, entonces ya tenemos más o menos claro cuáles son los beneficios del té verde, el té matcha, pero no son los únicos tipos de té, acá vemos que el mesón está lleno de colores y ahora me gustaría aprender, mira, yo estaba tomando este, el té rojo, que me encantó. ¿Cuáles son los beneficios del té rojo, Seba? Seba y Sergi, un poco especialista. Mira, a ver, todos los tés, todos los tés son altamente ricos en antioxidantes, vitaminas, minerales, etcétera. Lo único, bajo mi entendimiento, es el proceso que tienen de maduración, ¿ya? Y dependiendo de ese proceso tienen unas cualidades u otras, pero en realidad estamos hablando de que todos son altamente ricos en antioxidantes, en zinc, en minerales, etcétera. Lo que pasa es que cada uno tiene particularidades. Este se le asocia muchísimo al metabolismo, como decía Sebastián antes, y es un acelerador de quemar más grasa, entre comillas, que el té verde. Ya, perfecto. Señor. Efectivamente, efectivamente, el té rojo tiene esta gracia que si bien, tal cual como tú decías, viene todo de una misma planta, todo el té viene de la camellia sinensis, que es una misma planta que se procesa de maneras distintas. En el caso de todos los tés, menos el rojo, el té está ligeramente o mayormente oxidado. ¿Qué quiere decir oxidado? Igual como hablamos de los antioxidantes, tiene mayor interacción con el oxígeno y por eso se va poniendo de distintos colores, distintos tonos, va tomando distintos matices, pero es la misma planta. O sea, oxigenación, o sea, a ver, oxidación con respecto a la oxigenación y exposición al sol, me imagino, o no tiene nada que ver. No necesariamente exposición al sol. Era por mi curiosidad. pero es muy buena pregunta porque hay algunas hierbas que sí se secan al sol, el té no. Eso, eso es lo que quería saber. Y yo estaba leyendo sobre el té rojo y leí mucho que tenía, era un estimulador cognitivo del cerebro. Eso es cierto y ¿qué significa? Es que todo el té, todo el té, todo el té, también hablábamos un poquito de esto la semana pasada, hay un aminoácido en el té que se llama L-teanina o teanina como en corto, digamos, y la teanina justamente lo que hace es que estimula el sistema nervioso central y nos deja a nosotros en un estado de calma, alerta, es una cosa que nos va a la naturaleza, la verdad que es bien increíble porque no son muchos los compuestos que uno encuentra en la naturaleza que tiene en esta dualidad de que por un lado te estimula y al mismo tiempo te calma, desde el punto de vista es el ánimo, es un regulador del ánimo incluso. Claro, y Sergi, esto de que sea un estimulador, ¿qué pasa por ejemplo si yo me tomo un vaso grande de té antes de irme a dormir? ¿Qué? No vas a dormir, vas a estar así con las paredes así subiéndote, todo menos dormir. Ojo, hay mucha gente que dice que sí, que a él no le afeita, que no le afeita, que pueden dormir, pero el sueño nunca va a ser el mismo porque lo quieras o no, estás introduciendo algo que es excitante, estimulante, o sea, es imposible que tu cuerpo descanse igual de bien. Cuando uno ya llega a cierta hora del día, bajan las revoluciones y el cuerpo lo que pide es ya acuéstame y descansemos y nada más. Claro, si tú te tomas un té o un café, lo que estás haciendo es volver a conectar tu sistema nervioso, volver a encender todo el aparato, o sea, todo tu organismo, o sea, no se debe consumir té antes de dormir. Perfecto, y yo en este programa he aprendido mucho que uno nunca debería comer después de las 7 de la tarde, entonces el té... lo podemos estirar un poco más. No, sí, pero más o menos, para llevar una vida saludable. ¿El té pasa un poco lo mismo? O sea, después de las 7... Yo siento, pero es mi opinión, señoras y señores, es mi opinión, de las 4 de la tarde en adelante, yo no tomaría ningún tipo de excitante, lo que pasa es que la demanda que tenemos en nuestro día a día nos hace que por horarios alargados de trabajo, laborales, etcétera, tengamos que tener como más energía, más estímulo, pero no es real esto, estás luchando en contra del organismo, entonces de las 4 de la tarde en adelante, relaja, suelta, porque has de descansar. ¿Juguemos de nuevo? ¿Mito o realidad, les parece? Venga. A ver si ahora se ponen de acuerdo. Esto tiene que ver con el té rojo y si es cierto que reduce el colesterol. A la cuenta de 3, mito o realidad. 1, 2, 3. Vamos allá. Realidad también. realidad. ¿Por qué reduce el colesterol? Esto me gustó. Bueno, justo como les estaba diciendo, todos los tés se procesan por vía de oxidación, el té rojo tiene una diferencia, que el té rojo se fermenta, es el único de los tés que se fermenta. Hay distintas maneras de fermentarlo, en general, cuando nosotros tomamos té rojo, comprado en cualquier parte, vamos a encontrar té fermentado artificialmente, con una fermentación acelerada, y también están los que son fermentados orgánicamente, naturalmente. Por supuesto, nosotros abogamos por aquellos que son fermentados naturalmente. El té rojo tiene, justamente como decía Sergi, acelera el metabolismo, antiguamente se vendían, yo me acuerdo en las ferias, conversábamos de eso antes del programa, se vendían las ferias té adelgazante, y vendían el nombre de té adelgazante. Le ponían así, con la figura de una yayita, yo me acuerdo, te juro por Dios, ponían una yayita, y ponían té adelgazante, y vendían té rojo. Por supuesto, esto es marketing, no hay tal cosa como el té adelgazante como tal, pero sí, este té rojo, que acelera muchísimo el metabolismo, y tiene una incidencia sobre dos cosas, sobre el azúcar, y sobre el colesterol en la sangre. Y el té rojo tiene particularmente estas dos cosas, estas tres cosas. A, que acelera el hígado como ningún otro té, y por lo tanto, nos ayuda sobre todo después de comer, como decía Sergi, a depurar las grasas. Aparte de esto, tiene lovastatina, que nos ayuda a regular el colesterol en la sangre, hay gente que le recetan lovastatina en pastillas, y es un fármaco que se consume, el té rojo lo tiene como tal, y también la descomposición del azúcar en la sangre ocurre con el té rojo. Sebastián, yo tengo una consulta desde lo particular, pero es para ver si me la puedes resolver, y así ayudarnos a todos, porque es conocimiento. Si es mayor quemador de grasas el té rojo, ¿por qué tiene mayor nombre el té verde como en temas estéticos? O sea, estéticos me refiero en dietas completas de, sí, toma té verde mejor que te va a ayudar más. El té verde tiene mucho más nombre que el grueso de los otros tés. Sí, eso sí. En gran medida, porque hay más estudios de por medio también. Es lo que decíamos, en el mundo es impresionante la cantidad, los miles de años que se toma té, pero los pocos estudios que hay realmente, los chinos han tomado desde hace 5.000 años té verde, pero recién los japoneses en el siglo, a mediados del siglo XX para adelante, empiezan realmente a estudiar lo que hace el té verde, porque lo venden, no porque tengan un interés vocacional en el té verde. Como tal, ya sé, más que sí, ¿Te fijas? Entonces, esto distingue a los japoneses en el mundo del té, ellos hacen el mejor té verde, y por lo tanto tienen este... Perfecto. Bueno, son listos. Son muy inteligentes, pero además lo hacen muy bien, y producen algo de muy buena calidad, que nosotros agradecemos. O sea, mira, nuestras amigas se siguen comunicando con nosotros por las distintas redes sociales, y tenemos una pregunta en Instagram, que dice lo siguiente. Aquí está. Aquí, una consulta. Yo tengo anemia, ¿puedo beber alguno de estos té? Me encanta su programa, y aprendo mucho con sus palabras. Saludos. A ver, la respuesta, antes lo hemos dicho, si es una anemia severa, en mi particular visión, yo diría que no tome este tipo de té, ningún té, que se espere un poquito a regular lo que está pasando ahí. Ojo, volvemos a decir lo mismo, Sebastián, yo creo que porque se tome un té, no le va a pasar absolutamente nada. Pero si es alguien que le encanta tomar té, cuidado, mejor que tome manzanilla, boldo, yantén, cualquier otro tipo de infusión, porque aquí puede correr un mini desgaste con esto. Ya, perfecto. Y bueno, yo la verdad es que del té rojo, té verde, el té matcha también, había escuchado algo, pero hay uno que a mí me sorprendió cuando yo llegué al estudio, que es el té azul. El azul. Nunca lo había escuchado. ¿Cuál es el beneficio del té azul? Sí. ¿Y en qué se diferencia de los otros? Hay que entenderlo, como decíamos, los tés tienen una escala de oxidación, entonces parte con el verde, al verde lo que se le hace es que se lo trata con temperatura, eso le quema una enzima, que es la enzima que interactúa con el oxígeno, y haría que se oxidara, y entonces como se quemó esa enzima, el té verde no se oxida y queda verde. Ya, un poco para sacar mito, ¿ningún té tiene entonces colorante? Porque de repente uno ve unos que tienen unos colores. O sea, puedes encontrar, no, puedes encontrar en el mercado, en las góndolas, puedes encontrar con colorantes, de saborizantes artificiales, y hay de todo en el mundo del té, de todo tipo de calidad, y de todo tipo de añadiduras, no tan sanas también. ¿Ese es el azul el que está preparado? El azul el que está preparado, sí. Ya, voy a probarlo, porque yo nunca lo he probado. Por favor. Este es como un pomelo. Sí, yo pensé que iba a ser azul, porque el rojo es rojo, el verde es más verde, no, este no existe, es azul. Es súper suave, en todo caso. Es bastante suave. A ver, ¿puedo probarlo? Por favor. Hay que entender que el azul, que se llama en realidad ulong, hay que entender que en la escala de oxidación, el té azul está entre el té negro, y el té verde. Es muy suave. Entonces está en una escala intermedia, y como tal, hay muchas variedades de té azul, con distintos grados de oxidación. Entonces tenemos azules más oxidados, azules menos oxidados, y eso hace a distintos tipos de beneficios, dentro de los mismos azules también. ¿Mayor oxidación, menor beneficio? No necesariamente, no necesariamente, también está muy asociado a las calidades, y al trato que se le ha dado a la hebra. Pero supuestamente, venga, matízamelo, porque yo soy un culo inquieto en ese aspecto, y me gusta aprender mucho. Si hay mayor oxidación, ¿no significa que pierda propiedades? No necesariamente. Nosotros se han encontrado, por ejemplo, estudios en té negro, con la misma cantidad de antioxidantes, que los té verdes. Ahora, ¿qué pasa? ¿El té negro, que el té verde de antioxidantes? pero el problema es, ¿qué té verde, con qué té negro tú estás midiendo? Ah, vale, ya te lo entendí. Ya te lo entendí. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, yo te aseguro que si tú pescas un buen té de oxidación media, negro de oxidación media, de argilin, por ejemplo, y le mides, lo infusionas bien, le mides la cantidad de antioxidantes, y lo haces contra un verde chino promedio, por ejemplo, vas a encontrar la misma cantidad de antioxidantes. Entonces, estas preguntas en el mundo del té son difíciles de contestar, porque depende mucho a veces sobre la calidad de los té también. Me quedó clarísimo. Gracias. A mí me encantó este. Es súper suave. Es muy rico, y tiene pomelo ese también. Tiene pomelo. Para tomarlo frío también es muy rico. ¿Y cuáles son los beneficios de este té? ¿Y a qué hora es recomendable tomarlo? Porque ya aprendí que de las cuatro en adelante, mejor que no. Sí, está bien eso. si se tiene que tomar un té, tomes el té. Sí, pero para hacerlo algo como más habitual, es mejor que no, sobre todo para las que dormimos mal. Así es. Sí. Lo que se ha encontrado, los estudios que se han hecho, sobre todo los últimos cinco o diez años, con el té azul y con el té blanco, han encontrado dos cosas importantes. La primera es la cantidad de antioxidantes. Los azules pueden llegar a ser tan altas como en los verdes. Y esto es una novedad, tanto desde el punto de vista de los azules, como de los blancos. Ya. Supuestamente, o sea, supuestamente no, sabemos que viene de la misma planta. Sí, efectivamente. me lo invento completamente, pero es para que entenderlo cien por cien. Si el té verde se recoge, por ejemplo, a los siete meses, ¿a qué este es antes que se recoge, después que se recoge? No, el tiempo de la cosecha, también eso depende de las calidades. Por ejemplo, el matcha que tú estás tomando ahí, ese es un matcha de la primera cosecha de primavera. Ya. Esto también depende de qué variedad estemos hablando, de qué zona del mundo estemos hablando y todo. En general, los tés también tienen que ver, las gamas del té tienen que ver con qué cosecha estás, de qué cosecha, en qué momento del año se cosechó, de qué estás hablando. Entonces, ahí hace a la calidad, pero también habría que hacer unas mediciones tremendas, enormes para saber, ok, el té de este jardín, que no es el mismo que está el del jardín de al lado, y sale esta época del año, cuántos antioxidantes tiene cortado en esta época, en esta época, en esta época. Hay tanto y hay tanta variedad que es difícil. Y, mire, una pregunta, porque la verdad es que uno nunca sabe, y es siempre bueno saberlo, cuando yo voy a ir a comprar un té al supermercado, me enfrento con millones de té hoy día, porque cada vez uno ve más. Hay más y más, ¿en qué me tengo que fijar yo? Porque hay algunos que tienen colorante, hay otros que tienen, entonces, cosas que no son beneficiosas. Pero para los que no somos expertos, digo, chuta ya, ¿cuál compro? Para la gente de a pie. ¿Qué me tengo que fijar? Es verdad, a ver la estantería, la repisa llena ahí de... Yo lo primero que buscaría, si uno compraba el té en el supermercado, que hoy día no es necesario, pero si uno quisiera comprar el té en el supermercado, ¿en qué me fijaría yo? Primero, ninguna añadidura artificial. O sea, nada que tenga un colorante, nada que tenga una esencia, y ojo, porque muchos té traen esencias artificiales. Pero ¿y cómo sabemos eso? Porque tienen que mirar los componentes. O sea, hay que leer lo que hay detrás. Hay que saber, porque desafortunadamente hay una gama enorme de calidades, sobre todo en las góndolas azul de... O sea, si vamos a comprar un té verde, tiene que poner té verde. Nada más. Y hay que fijarse que no tenga esencia de tal... Y si dice esencia de esto, y no dice esencia natural, lo más probable es que esa esencia sea artificial. Ah, eso, por ejemplo, porque ahora también tenemos todos los té que vienen con sabor, de frutilla, de mango, no sé qué. Tengo que fijarme que sea esencia natural de mango, porque si no... Que va a ser difícil encontrarlo. Porque no es fácil, porque no es fácil y no es barato. Con cascarita de mango, eso sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Perfecto. Efectivamente. En segundo lugar, si uno mira el té, el té es una, digamos, es una planta, entonces tú la puedes mirar y puedes ver, como cualquier otra planta, incluso si ya está procesado, cuál es el nivel como de salud que trae esa planta. Si tú miras una hebra, y la hebra está hecha polvo, o está muy descompuesto, muy roto, por supuesto que ahí estamos hablando de un té que ha sido maltrecho. Claro. Maltrecho en su proceso de producción, en su proceso de acopio, anda a saber qué pasó con la temperatura en el trayecto. Estas cosas nosotros no las sabemos. Entonces, si uno puede ver la hebra que va a comprar, esto es tanto mejor. Por supuesto, si nos vamos a la gama más baja de calidad, y estamos hablando de las bolsitas de papel, donde si ustedes las abren, lo único que van a encontrar va a ser un polvo con palos, piedra, y una cosa que como que huele a té, pero la verdad es que no es otra cosa que un sabor. A saber lo que hay. A saber lo que hay. No, y eso, si ustedes ven la cosecha, son unas rastras gigantes que pasan así, y vuelan con todo, palos, piedras. Con de todo. Sergi, lo comentamos al principio del programa, porque queridas amigas, si es que tú sufres de artritis, artrosis, o cualquier enfermedad reumática, ya está con nosotros, en un ratito más, eso sí, la reumatóloga, que va a responder todas tus preguntas, si es que tiene lupus, fibromialgia, o cualquiera de este tipo de enfermedades, Cristina Benavente, la vi que ya ingresaba a este estudio, así que en poquitos minutos más, ya estaremos conversando con ella, para responder todas sus dudas, y tenemos un Facebook, ¿verdad? Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Aquí atrás, y María Susana Tirado dice, para el hígado graso, ¿cuál té es recomendado? Felicidades por su programa, buenísimo. Buenísimo, bueno, a mí si me preguntase, le diría el verde, pero antes Sebastián ha dado aquí, una clase magistral, con el té rojo, con lo del hígado, o sea que también sería propicio, muy propicio. También sería propicio, pero la verdad es que, no hay estudios asociados del hígado graso, al té rojo, y me daría, me daría un poco de susto decir, porque vamos a hacer, trabajar el hígado, con el té rojo, entonces si el hígado graso, está en un nivel de deterioro tal, que lo vamos a exigir, que lo podemos exigir, a nivel peligroso, yo tendría ojo con eso. ¿Y alguno de los otros? Sí, por supuesto, sabemos como decía Sergi, y sabemos sobre todo, que el matcha, para todo lo que tiene que ver, con la mantención del hígado, es maravillosamente bueno. Efectivamente, el matcha, desde ese punto de vista, es el té de oro, por algo le dicen así, y tiene que ver sobre todo, con el trabajo en el hígado. Perfecto, ya entonces vimos el té verde, el matcha, el rojo, el azul, y veo que allá nos está quedando, el negro, el blanco Seba. Negro, blanco. negro y blanco, ¿veamos el blanco primero? Vamos a ver el blanco, el blanco lo corrimos, un poco para acá, pero la verdad es que viene después del verde, en la escala de oxidación, el blanco también, hoy día se está estudiando mucho, justamente porque se intuye, que tiene cosas muy similares al verde, justamente porque no tiene los grados de oxidación, que tienen los otros. Perfecto, o sea, estamos hablando de propiedades, se asemeja muchísimo al té verde, se asemeja mucho, en cuanto a antioxidantes, las mismas cantidades, de los mismos volúmenes, incluso los mismos tipos de antioxidantes, a excepción de la épica de la tocatequina, que tiene el matcha. Lo que tengo entendido, corrígeme a ver si es verdad o no, que si es cierto que tiene menor cantidad de teína, o cafeína, el té blanco que el verde, o no. En la mayoría de los casos, debiéramos encontrarlo así, y la mayor cantidad de teína y cafeína, la vamos a encontrar en el té verde, o debiera ser así. ¿Ya? Sí. Perfecto. ¿Te gustó? ¿Ese está con canela o no? Tiene canela, es que lo que tenemos acá es un blanco chai, una de las gracias que tiene también. Ah, bueno, pero es que ya el chai le da un toque. Y tiene lemon grass también, y tiene pimienta cayena, que después de hacer deporte, por ejemplo, un regenerador muscular buenísimo. Del punto de vista del blanco, ¿qué es lo que se ha encontrado en los estudios? Lo que decíamos, tiene los mismos antioxidantes, y tiene otra cualidad muy interesante el blanco, que tiene una cualidad antiviral y antibacterial, que se ha estudiado últimamente sobre la higiene bucal. Ah, ¿en serio? ¿Por ejemplo para las caries? Más potente el blanco que el... Sí, mira, lo estamos encontrando en los estudios, que está haciendo lo mismo prácticamente que el verde. Pero, por ejemplo, es un tremendo descubrimiento. Caries, o la gente que sufre de halitosis... Caries, halitosis, mal aliento, cualquier, todo tipo de bacterias en la boca, el té te ayuda con eso. ¿Sí? La gente decía que el té teñía los dientes, y todas estas cosas son mentiras. Sí, es el agua dura la que tiene los dientes. A ver, a ver, a ver, a ver, que este punto es súper importante. O sea, cuando el dentista te dice, no tomes té verde que le tiñen los dientes, ¿es mentira? O sea, no quiero, no quiero dejar mal a ningún dentista, pero sí, yo lo puedo decir tanto por experiencia propia, como por verlo en miles de personas. Sin miedo, aquí estamos tan informados. por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Nosotros tenemos un agua tremendamente dura. ¿Qué quiere decir eso? Un agua que viene con muchos minerales. Que te corroe. Claro, entonces estos minerales se tiñen con el té, y estos minerales después se adhieren a los dientes. Pero no es el té. Si tú tomas un agua con pocas partículas, con baja electroconductividad, con poco mineral, como el agua filtraba, que eso es lo ideal, entonces lo que va a pasar es que justamente no va a haber ningún mineral al cual adherirse el té, y tú lo vas a digerir. No se va a adherir simplemente a tus dientes, así como así, salvo que tengas un problema enorme de flúor o algo por el estilo. Perfecto. Oye, Seba, porque por lo general, yo, aquí voy a hablar en mi caso personal, ¿cuándo tomo té? Por lo general, después de almuerzo. Sí. Así como, ay, qué rico, uno siente que va a bajar la comida. Sí. ¿Hace bien o hace mal? ¿Es bueno o es malo? Hace bien. Yo siempre, nosotros... Hace muy bien. Hace muy bien. Hace muy bien. Idealmente dejando esperar un pequeño rato, ojalá una media hora discrecional, nosotros recomendamos. ¿Por qué tiene que ver con, con el cortar las grasas? Muy bien. Meter líquido, agua en el sistema digestivo, antes de lo indicado, puede interferir con la digestión de las grasas, pese a que ayuda a descomponerlas. Ahí tengo una incógnita al respecto. Cuando... Que yo me fijo en las películas. Todos. Ya. No he viajado a Japón, no he tenido el privilegio, pero los japoneses toman, o sea, cuando comen, toman té verde. Todo el tiempo. ¿Eso no es contradictorio? Es contradictorio, y más contradictorio aún, es lo que se ha encontrado, que esto ayuda a los japoneses. Ahora, no son suficientes las voces diciéndolo como para nosotros decirlo nosotros, digo, en Adayo, como decirlo con tanta confianza. Pues nosotros sabemos esto, y... nos encantaría gritarlo a los cuatro vientos, pero tenemos un poco de susto todavía. No, no, pero está súper bien. Sí. Perfecto. Perfecto. Seba y Sergi, les parece que para la gente que recién se está sumando a nuestra sintonía, que hagamos un pequeño resumen de cada uno de los tejemos que estoy en día. El té verde, el matcha, el rojo, el azul, y el blanco. Así cortito. Perfecto. Partimos con el té verde, té verde que todos conocemos. Aquí tenemos té verde, o sea, no, un saborizado muy rico, y aparte tenemos matcha, que es té verde japonés, en polvo, con todos los beneficios tremendamente aumentados. Antioxidante, energizante, te ayuda con la regeneración celular, eso quiere decir también los tejidos, las uñas, el pelo, la piel, todo esto te ayuda, el té verde en general y todo el té. ¿Sí? En segundo lugar, lo que tenemos acá es té rojo, hablamos de la cualidad sobre el metabolismo, la aceleración del metabolismo, que tiene lovastatina, cómo nos ayuda eso con el, con, del punto de vista del colesterol, y cómo nos ayuda esto con la azúcar en la sangre. Tercer lugar, tenemos el azul, que decíamos, se llama oolong, o dragón oscuro, justamente está en el, en el medio de la oxidación entre el negro y el verde, que es lo que han encontrado los estudios, una cantidad alta de L-teanina, ¿qué nos ayuda esto? A la capacidad de concentración, y a la calma, por así decir, el estado de calma alerta, también el té macha lo tiene muy alto. Y después el blanco, ¿no? Después tenemos el blanco, que en realidad debería haber venido después del, del, del verde, con la menor oxidación, ligeramente expuesto, y después envasado, ¿sí? Ligeramente expuesto al oxígeno, y después envasado. Y por último, que decíamos también, tiene cualidades antivirales y antibacteriales, como no se han encontrado en ninguna de los otros colores. Perfecto. Sebastián, te queremos agradecer una vez más tu visita de Adagio Test. Te agradecemos, de verdad, un crack en los test. Gracias. Muchas gracias, y lo comentábamos, lo hemos hablado todo el programa. Si usted sufre de fibromialgia, lupus, artritis, artrosis, ya está con nosotros aquí, nuestra reumatóloga, Cristina Benavente, de Vida Integra, que nos va a aclarar todas las dudas, nos va a ayudar. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien. Bienvenida. Le tengo la primera pregunta. Dale. ¿Qué es esto de las enfermedades reumatoides? Bueno, un poco amplia la pregunta, pero vamos al callo. Pero hay que empezar a desmendrar. Venga. Mira, las enfermedades reumatológicas, o que atienden los reumatólogos, son aquellas enfermedades que afectan al aparato locomotor y al tejido conectivo. Perfecto. ¿Qué significa eso? Aparato locomotor, el aparato que te mueve. Ya. Tejido conectivo, es donde tú te sustentas. Ya, perfecto. Es la matriz donde estás tú. O sea, dígase ligamentos. Todo eso. Perfecto. Tenemos tres tipos importantes de enfermedades reumatológicas. La primera, ¿no es cierto? Las enfermedades reumatológicas que son propios de la edad. Si vivimos lo suficiente, todos vamos a tener un grado mayor o menor de alguna patología, de una patología de reumatología que se llama artrosis. ¿Ya? La artrosis es el desgaste de la articulación por el uso. ¿Y usted dijo que todos en mayor o menor grado lo vamos a padecer? O sea, tendrías que ser muy flojo para no tener nada de artrosis. ¿Ya? ¿Cómo empieza a pronunciar? ¿Cómo empieza a pronunciarse esto? Porque tengo entendido que empiezan como unas pequeñas molestias. O sea, es un desgaste. Es como las canas. Te empiezan a salir una canita, dos canitas y así van sumando. Es un desgaste. Desgaste, por ejemplo, de que, me lo invento, me flexiono 40 veces al día así y lo desgasto de más. Y vas a ser más desgaste. Perfecto. Por el hecho de caminar, ya estamos desgastando. Perfecto. Ahora, ¿esto puede ser patológico o no? Va a ser patológico cuando estas articulaciones las desgastan más allá de lo razonable, cuando te duelen. O puede ser simplemente que esta es la juventud acumulada, la secuela. Claro. De los excesos que uno ha hecho cuando era jovenzuelo. Exactamente. ¿Y qué tanto afecta en todas las enfermedades reumáticas, toda la parte emocional? Es que te saltaste. ¿Qué me salté? Estamos en una... Se fue hacia arriba de todo. En la primera división, no. La primera... Primero tenemos las enfermedades reumatológicas propias del tiempo, por decirlo de manera legal. Después tenemos las enfermedades reumatológicas que son del metabolismo, en las cuales tenemos, por ejemplo, la gota, que es la acumulación de ácido úrico. Pero también tenemos la osteopenia y su grado más grave, la osteoporosis, que es la disminución del calcio en los huesos, que se da en aquellas personas que no toman leche, que hay varias bañosas por ahí, que no han tomado leche, que no han tenido aporte de calcio, que han perdido calcio, que tienen alguna enfermedad que hacen perder calcio. Pero el calcio se puede sacar de las frutas, de las verduras, de los frutos secos... Hijo, si lo sacas de ahí, eres un príncipe, porque ahí no están. Ahí le demuestro, como me llamo Sergi, que están ahí, porque de verdad, yo hace como 15 años que no tomo leche y no tengo ni un problema de huesos ni nada. Hay que entender... Pero cuál es... Wait, wait, wait. ¿Cuál es tú que... Hay que entender que el calcio se encuentra en todas partes, no solo en la leche. No. Desgraciadamente no estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco, pero no pasa nada. Bueno, lo primero es porque tú eres hombre. Según parece. Claro, según parece. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, los hombres no pierden calcio, no hacen... Pero un poquito deben perder. Y por muy poco, salvo que tengan alguna enfermedad. ¿La mujer con la menstruación? Las mujeres, cuando llegan al periodo de menopause, ya no pueden regenerar su hueso. Y es ahí donde se manifiesta. Cuando tú dejas de tener estrógenos, dejas de poder fijar el calcio en el hueso y empiezas a perder. Hay un desajuste ahí fuerte. Es un desajuste y empiezas a perder el calcio. Bueno, esa es la segunda pie de la cueca, ¿no es cierto? Vamos, vamos. Y el tercer pie de la cueca son las enfermedades inmunológicas. Ya. Como el lupus, la chiterromatoidea, la palanterita nodosa, en fin, el síndrome de Siegren. Que esas no tienen que ver con la edad, ¿verdad? No, no tienen que ver ni con la edad, ni con el metabolismo, sino que tienen que ver con tu sistema inmune. Es una autoagresión. Que se hace uno a sí mismo. Que se hace uno a sí mismo. Exactamente. O sea, es una hiperreacción inmune. Ahora le pregunto. Ahora viene tu pregunta. Ahora sí, ya dejamos las tres partes. ¿Qué tanto afecta todo lo que es el mundo emocional afectivo para este tipo de enfermedades? A ver, te cuento. Estas enfermedades tienen un patrón genético. Es como la buena voz. O sea, tú puedes tener... Perdón, déjame explicar. Como tú puedes tener buena voz, una voz preciosa, pero no estás obligada a cantar. Esto es lo mismo. Tú tienes el patrón genético, pero no estás obligada a hacer la enfermedad. Y la enfermedad se te va a manifestar en algunos procesos desencadenantes y muchas veces esto que te la va a desencadenar van a ser procesos psicológicos de sobreestrés. Doctora, o sea, eso significa que hay una predisposición genética pero que no por tenerla tiene que decir que usted va a padecer esa enfermedad. Exactamente. Según las circunstancias que uno viva en la vida, puede ser que pum, de repente le detone y le venga la enfermedad así. Exactamente. Pero doctora, puede saltarse de varias generaciones. O sea, tranquilamente. Tranquilamente, dos, tres generaciones. Pero mi pregunta tiene que ver con eso. Por ejemplo, mi abuela padecía de artrosis. Mi mamá también de artrosis. ¿Qué puedo hacer yo para prevenirla? O sea, a ver. Porque está en mi genio. Es que la artrosis... No, no está en los genes. Está en la raza humana. Porque es el desgaste. Ya, estamos hablando de un desgaste. Ya, por desgaste. Ya, pero entonces, ¿cómo puedo hacer para prevenirla? Pero una artritis, por ejemplo. Claro, una artritis. No, tú no la vas a... O sea, son las circunstancias de la vida. Si todos pudiéramos vivir en la meditación y en el descanso y en el reposo, probablemente yo me quedaría sin trabajo. La verdad es que son cosas... Es el destino de la humanidad. Tú lo has dicho. Un poco eso. Ya, pero sí, pero no me respondió a mi pregunta. Pero ¿cuál es la que tú...? Con la prevención. La prevención. ¿De qué manera yo puedo prevenir este tipo de enfermedades? Mira, te voy a regacer un regalo. Ya. Por favor. El regalo básico para todas las patologías reumatológicas se llama... Es una palabra. Una palabra que es mágica. Ya sé cuál va a ser. Prudencia. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? La prudencia. Prudencia, ¿vale? Mientras tú seas prudente. ¿Por qué? Por ejemplo, te gusta hacer gimnasia, no te vuelves loco haciendo gimnasia. Ah, ya la entendí. Vale, perfecto. Quieres estar delgada, no te vuelves loco haciendo dieta. Evitar los excesos para... Los excesos. Ya. Trabajas, perfecto. Pero también sabes en algún momento decir... Hasta aquí he llegado. Hasta aquí no más he llegado. Perfecto. No permite que el estrés laboral, y puede ser el estrés laboral doméstico, no tiene por qué ser un estrés laboral rentado. Perfecto. Bueno, queremos invitar a toda la gente que le hagan las preguntas a Cristina, porque nuestra doctora le va a responder a todas las personas que tienen dudas. Y ya tenemos una pregunta en el Twitter que dice lo siguiente. En el Facebook. A ver, Nancy Orellana. Tengo mi hermana que sufre de fibromialgia. Tiene 53 años. Pasa con muchos malestares, sin ánimo y mucho sueño. Puede dormir todo el día. Se hace exámenes y le salen bien. Doctora, primero que todo, por favor, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es... O sea, para conocerla en forma burda, ¿no es cierto?, es de esas personas que les duele todo. Les duele el alma. Tú las tocas y les duele más. ¿Y eso por qué viene? Porque tienen una baja en la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Es un correo así. Que tenemos de una neurona al otro. Y esta serotonina es la que permite, ¿no es cierto?, que nosotros modulemos el dolor. Pero la bajada de serotonina, como muy bien dice usted, ¿está producida por...? No. No, no, no. Pregunto, ¿está producida por...? ¿Por qué está producida? No, no es la producida... Lo que pasa es que no es que baje la serotonina. Es que producimos menos. ¿Ya? La serotonina se produce en el placer. En el ejercicio placentero. Perfecto. Cuando tú corres desesperadamente, ahora como en la maratón, ¿no es cierto?, generaste mucha endorfina. Cuando pasas un susto, vas a generar serotonina, ¿cómo se llama?, catecolamina. Pero la serotonina se desarrolla cuando la persona se preocupa de sí misma. ¿Ya? Muy bien. La señora va a bailar, la señora hace simulacia. Se da el tiempo para disfrutar. Disfruta. Disfruta. Muy bien. Maravillosa la pregunta. Y la gente con fibromialgia, no te lo puedo decir todas, pero la gran mayoría son personas que no tienen tiempo, ni saben preocuparse de sí mismas. Nosotros no podemos olvidar que venimos de una civilización judeo-cristiana. Porque en la India no existe esto. O sea, a mí me encanta lo que está diciendo, doctora, porque además usted comenzó su manera de expresarse diciendo, les duele el alma. Y creo que lo dijo, ahí está la solución, les duele el alma. Y no es, a ver, lo que es importante que sepan, ojalá, toda la gente que tiene fibromialgia que sepa, primero que no están locas, segundo que no son hipocondríacas, tercero que tienen mejoría. La fibromialgia se puede mejorar. Muy bien. Ay, qué buena. Muy bien. No, no, porque, o sea, es tremendamente alentador, porque lamentablemente es una enfermedad que aún se desconoce mucho, cuesta que te la diagnostiquen, o sea, al menos los casos que yo conozco, han pasado de doctor en doctor, o sea, de repente han estado más de dos, tres años hasta que alguien se las vio. Se lo dice. Claro, se lo dice. Un paciente me dijo, es una enfermedad arruinante. Claro, es que no paras de hacerte exámenes, exámenes y nadie te encuentra nada. Porque no te hace, no se hace, en forma masiva, la determinación es de serotonina. Tú el diagnóstico de fibromialgia la haces por clínica, porque son pacientes que primero te dan un relato, me canso mucho, como decía la señora, duermo demasiado, me duele todo. Y suelen estar deprimidas también. Sin ánimo. Sin ánimo. Es que ahí tenemos otra pregunta filosófica. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina. ¿Te deprimiste porque tienen fibromialgia? ¿O tienen fibromialgia porque hacen la adotación? Pero doctora, ¿cómo podemos ayudar a todas esas mujeres que nos están escuchando? Claro, ¿qué les podemos decir? Y que tienen fibromialgia. ¿Qué pueden hacer? Así como algunos tips. Lo primero, la primera cosa, que no se cuelguen de internet, porque dicen puras leceras. El 90% de las cosas que te dicen las van a hacer gastar un montón de plata, en un montón de remedio, en un montón de cosas que no corresponden. La gente que tiene fibromialgia, primero tiene que tomar un buen analgésico para que no tenga dolor. No es pecado que tome una analgésica. Un relajante muscular, cualquiera. Tiene que dejarse de hacer masaje. Cuando yo tengo un músculo contracturado y le hago un masaje, lo contracturo más. ¡Qué buen punto! Me imagino que va a depender del tipo de masaje, porque hay masajes agresivos. Ningún masaje. Aquí tengo que abrir un paréntesis y decir que en mi época de estudiante de masaje ayurvédico, durante tres años, vi con mis propios ojos cómo sanaban a personas con fibromialgia a través del masaje ayurvédico. Pero sí que le voy a decir que el masaje ayurvédico, fíjese que no es cualquier masaje. Es un masaje muy específico, con aceites a ciertas temperaturas, con un montón de cosas y las personas se sanaban. Te voy a decir por qué. Pero bajo manos de médicos expertos ayurvédicos. Te voy a decir por qué. Por favor. Porque ellos lo que favorecen, el masaje daba lo mismo. Lo que hacen las medicinas ayurvédicas con los pacientes de fibromialgia es que les hacen generar serotonina. Bueno, pero los ayudan, pero está muy bien. Es que es distinto. O sea, es distinto porque si aquí yo digo que el masaje le ayuda, va a venir la señora Juanita que veía en la esquina, me va a poner a la señora y la va a empezar a amasar. No, hay que hacerlo con un experto siempre. Por eso, qué bueno aclarar, doctora. Me gustaría, no sé, no tengo la chifra, pero me gustaría saber cuántas personas aquí en Chile, en Santiago, saben hacer un masaje ayurvédico para la fibromialgia. No diría, será uno o dos. No, deben haber más, pero no abundan, esa es la cuestión, no abundan. Entonces, pero doctora, me gustaría aclarar esto que usted dice, que tiene que ver con, claro, con el masaje clásico que entendemos que tiene que ver con muchas veces como de relajación. Que te van a manipular y te va a doler. Ese lo evitamos. Uno puede decir a la persona, por ejemplo, lo que nosotros le decimos, es que sacan un automasaje en dirección a las fibras. Y suavecito, me imagino. O sea, si tengo aquí en el brazo, los músculos van en este sentido, que se haga un masaje suave. A ver. Que no se haga así. Ya, así. Entonces, para ser súper gráfica, para que la chica de la chica se entienda. Se hagan un masaje suave, que tengan un baño de tina o una ducha prolongada suave, no esas duchas que te botan al suelo, ¿ya? Y que se empiezan a preocupar de sí mismas. Que se empiezan a dar espacios de libertad. Y que consulten, porque no hay ninguna fibromialgia que sea un apoyo, de un aporte de, lo que nosotros usamos son medicamentos que impiden la recaptación de serotonina. Cuando yo produzco serotonina, la tiro al corriente sanguíneo, la ocupo y la voto. Aquí, como está de moda ahora, pues, reciclamos la serotonina. Y en el fondo, los medicamentos que usamos son recicladores de serotonina. Y me gustó eso de que usted dijo que... Se da en el espacio, ¿no? No, y que tiene solución. Tiene solución. Tiene remedio, porque yo creo que muchas mujeres que sufren, porque se da más en las mujeres más que en los hombres, Entonces, viene un verdadero infierno, porque como es una enfermedad nueva, pero qué rico, qué alentador es saber que esa enfermedad sí tiene una solución. Perdona, no estoy de acuerdo contigo. ¿En qué punto? ¿En qué punto? Que es una enfermedad nueva. ¿Más a las mujeres en ese punto? Sí. Los hombres también tienen fibromialgia. Pero no tanto. Pero no tanto como las mujeres. Pero no me dejan terminar, porque yo creo que me invitaron. Usted es la especialista, tiene toda la razón. Perdón. ¿Por qué es lo que pasa? Los hombres no la reconocen. Ah, ¿no? Los hombres se mueren antes de decir que me duele la espalda, me duele la pierna, me duele el pelo. O sea, el chileno machista, o sea, prefiere que le dé un infarto y no consulta. Y tú lo pescas, lo pesquisas en la consulta, porque además, no, es que yo tengo un dolor en la rodilla, y tú me ves que esta rodilla está sana y empiezas a examinar. Tú no, 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 no se preocupe, si ahí no me molesta. Pero le molesta. Entonces, tú empiezas a examinar y te das cuenta que tengo una enfermedad. O sea, que en verdad hay muchos más de los que aparecen. Hay muchos más, claro. La mujer es más honesta y me duele ese quejo y todo. Me duele todo. El hombre, el chileno tiene una psicología muy especial. Si se le quebra una uñita, se corta las venas. Sí. Y, ay, ¿qué me pasó? Me pegué en el dedito. Pero cuando es una cosa seria, el hombre chileno se queda callado. ¿Por miedo? Mira, yo creo que es por no perder la imagen. De la fortaleza, ¿no? Claro, de la fortaleza, macho reyes, aquí te la traigo, Peter. Le cuesta mucho aceptar. Le cuesta mucho consultar, reconocer. Y, doctora, se ha hablado mucho, lo que yo he leído, que es como una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, ya, te empieza a oler algo, ya me duele el brazo. Después, a la semana siguiente, no, es que ahora me duele la espalda. Y el entorno empieza a criticarlas. Ay, ¿qué te duele ahora? Hipocondriaca. Claro, el marido o los hijos. La gente cuesta mucho que reconozca que tiene que poder tener esta enfermedad. Porque se sienten... Además, piensa tú que hablamos de gente, en personas que no se dan espacio. Claro. Entonces, también les cuesta mucho que la familia la tome en serio. No pasa desapercibida la persona. O sea, yo he tenido pacientes mías que han llegado a la casa, o sea, a la consulta con hijos, que cuando hemos empezado a conversar, los hijos le han pegado un empujón, le han pegado. Y te lo digo, o sea, no puedo dar tu nombre de bellido aquí, pero créanme que ha pasado. Pero te lo llevas puro quejando, no sirves para nada, pero si no puedes hacer ni las camas. Y la mujer realmente no puede. O atroz, pero además también debe pasar por un tema de que el entorno no debe entender nada. O sea, como no saben manejar la situación, deben decir, ¿qué está pasando aquí? No, no, no seas tan buena persona. Bueno, prefiero creer así, pensar así. Al entorno, por eso te creo en buena persona. Al entorno no le interesa. El problema está... Son duras sus palabras en todo caso. Pero es verdad. Mira, esto se ve en mujeres de cuando, entre los 30 y los 60 años. Entre los 30 y los 60 años. Y esto es un problema que va mucho más allá. Las mujeres, ¿no es cierto?, hasta los 70, digamos. Las mujeres crecimos sabiendo que teníamos que servir a nuestros padres. Uy, lo que dijo ella. Así, así todos. Ustedes no, pues son más jóvenes. Pero la gente de mi generación creció sabiendo que había que atender al papá. Llegaba la tía vieja de visitas, se sacaban cascando para afuera. Era un respeto a los mayores. Cuando nosotros teníamos alrededor de 19, 20 años, apareció un libro maldito que se llamaba El Doctor Spock. Tu hijo. Ojalá El Doctor Spock esté en el infierno. Me gusta la doctora porque es clara. Bueno, muy verdad. Sí, güey. Dele, 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 dele. Vamos. Es lo que yo creo. Porque de ahí nos enseñaron que teníamos que servir al hijo. Y los hijos se han convertido en los reyes. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. Entonces, hay que darle, hubo que darle. Son mujeres que tuvieron que darle todos sus padres y que ahora le están dando todos los hijos. Servidumbre 100%. 100%. ¿Y dónde quedan ellas? Ellas. ¿Dónde aparecen? No aparecen. ¿Dónde aparece el padre que tuvo que financiar a sus padres y ahora tiene que estar aportando a los hijos y a los nietos? Sí, no, sencillamente no aparecen. Porque no tiene, no tiene espacio, no tiene, y no tiene espacio para sí. Pero, y doctora, ¿por qué se habla tanto que es como una enfermedad nueva? Tiene que ver con que hoy día la mujer está llena de funciones. O sea, porque queremos rendir bien en el trabajo, ser buenas mamás, ser buenas esposas, ser buenas hijas, ser buenas con el marido, ser buenas amigas. Entonces, en el fondo como que estamos llenos de cumplir, 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 cumplir. Cumplir, cumplir, cumplir metas que no son propias. Son metas. Pero todo lo que tú me dijiste aquí son metas que te está poniendo la sociedad. Es que es súper importante. No son metas que te hayas puesto tú misma. Fíjate. No son tus metas. A ti, si yo te pongo así, ¿realmente te importa tanto ser tan buena amiga? O sea, a mí sí, a mí me importa mucho. Pero, o sea, ¿es real? Sí. ¿O es lo que aprendiste? No, 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 porque a mí me llena mucho, por ejemplo, a mí mis amigas me llenan muchísimo. ¿Y todas? Entonces, pero es que yo considero quienes son mis amigas, no tengo 20, tengo 5, 6. Es que buenos amigos hay. Claro, hay poquillos. Los dedos de las manos se cuentan. Pero yo, yo siento que eso es tener como una buena calidad de vida, tener una rica relación con tus amigas, con tu familia, con tus hijos. Pero ya, pero, ¿cómo vas a hacerlo todo? Lo que pasa es que es muy importante cuando tú decías, tengo que ser buena madre, tengo que ser buena tal, tengo que ser. Pero la pregunta es, ¿qué quieres ser? Yo ahí estoy de acuerdo con ella. Es lo que tú realmente, ahora, ¿es tan importante que tú seas buena madre, buena esposa o debieras ser tú nomás, como tú eres? No debieran aceptarte los que te rodean como tú eres, con lo que tú puedes dar, sin juzgarte, sin exigirte y agradeciendo lo que tú eres capaz de dar. Claro, es que eso es lo lamentable, porque existen como patrones muy establecidos que como sociedad te impulsan a que si no los cumples, entonces eres mala madre. Entonces, o sea, vemos las redes sociales, por ejemplo, y a mí me ha pasado de repente que tú subes una foto con tu hijo haciendo tal cosa, o con una hija, y nunca falta la crítica de, ay, pero ¿cómo expones a tu hija o a tu hijo en algo así? Eres una mala madre. Y uno dice, pero ¿quién es uno para decirle a otra persona que es buena o mala? Bueno, empezaste porque para qué subiste la foto de tu hijo a las redes sociales. No, pero que, claro, pero ese es otro debate. Porque te pones uno, te digo, porque te expones. Te expones, exacto. Porque no sabes, y eso es la cosa que va hasta la fibromialgia, la fibromialgia en general no son capaces de poner su límite. Hasta aquí llego yo, esto es mío. Muy bien. Les invito a ustedes desde la casa y a vosotras, por supuesto, también a revisar el siguiente tuit de María que dice así. Hola a todos. Trabajé durante 40 años mucho de pie y tengo dolor en mi pierna derecha. Terrible. Tengo artritis y nada me quita el dolor. Tengo 64 años. Gracias. Saludos. Pero, mire, pero a la vuelta comercial es la doctora Cristina responde todas sus dudas. Porque no tiene artritis. No escribió el Twitter y a todos ustedes que tienen aún más dudas. Escríbanos. Vamos. María. Hola a todos. Trabajé durante 40 años mucho de pie y tengo dolor en mi pierna derecha. Tengo terrible artritis y nada me quita el dolor. Tengo 64 años. Gracias. Saludos. ¿Qué es la artritis, doctora? Por favor. La artritis es una articulación inflamada. Punto. La causa de esta articulación inflamada puede ser degenerativa, o sea, una articulación que se gastó y se inflamó. Puede ser metabólica, restales de ácido úrico, o puede ser inmunológica, como el ARCHIT reumatoidea. Perfecto. Ahora, en este caso, la señora tiene una artrosis. ¿Y cuál es la diferencia? Porque una es la articulación gastada y otra es la articulación inflamada. Una persona que estuvo mucho tiempo de pie, lo más probable es que la señora María sea diestra. O sea, la pierna en que va haciendo más fuerza va a ser la derecha. Perfecto. Entonces, la artrosis la asociamos un poco más con la edad y la artritis puede ser en cualquier edad. En cualquier edad. Nosotros podemos tener un niño recién nacido que tenga artritis. ¿Un niño recién nacido con artritis? Sí. Artritis reumatoidea infantil. Pero tiene que ver porque yo utilizo mal, por ejemplo, no sé, si tengo artritis en el brazo. No, artritis no tiene que ver con lo que tú utilizas. Ah, ya no tienes. Artroces. Ya, no, pero... La artrosis por el desgaste. Por el desgaste. Pero la otra es... Se puede inflamar también. Por eso, porque se te puede inflamar si es que yo trabajo moviendo cajas, por decirte. Pero tengo 25 años, soy un joven que trabaja sacando cajas. Entonces, eso, el desgaste... No vas a tener los 25 años, vas a tener probablemente una tendinitis, una capsulitis, otra lesión, pero no una artritis. Porque el organismo aún responde bien. Te va a responder todo bien. Ya, perfecto. Pero con el tema de la artritis, lo que decía Connie es, ¿cómo se produce esa artritis, no? Te referías a eso, ¿cómo se produce esa artritis? ¿Por una mala alimentación? No, no, no. Aquí... ¿Qué es lo que detona una artritis? Una inflamación de la sinovial, de lo que recubre. O sea, tú tienes aquí un hueso, aquí tienes otro, y aquí eso se pone. Uno con otro. ¿Ya? Y esto está envuelto por una telita, nosotros, que es la sinovial, que es lo que se inflama. Vale. Y esto se puede inflamar, un hecho mecánico, porque la pellizco, que hago un mal movimiento y le hago un pellizcón, que lo inflama. Porque se depositan sustancias acá. Por ejemplo, en el ácido úrico. O sea, un exceso, por ejemplo, de comer mucha carne, o mariscos, o lo que sea. Pero siempre que tengas, el gen de la gota. Si no tienes el gen, el gen podrías comer... A reventar. A reventar y no te pasaría nada. Tienes que tener el gen de la gota... Por una predisposición a... ...quinética. O estar tomando algunos medicamentos que te hagan aumentar el ácido úrico. Y doctora, ¿hay algún tipo de alimento que nos... Y Sergio, aquí también tú nos puedes ayudar. ¿Algún alimento que nos ayuden para combatir este tipo de enfermedades? Es que tendría que ser para cada tipo de artritis. Porque nosotros tenemos... Si tengo una artritis, no es cierto, gotosa, tengo que tomar alimentos que no tengan ácido úrico. Si tengo una artrosis, los alimentos en realidad no van a tener mayor relación. Si tengo una artritis inmunológica, en realidad tampoco los alimentos tienen un efecto directo. ¡Hombre, hombre! Yo sabía, sabía. Ahí sí que apago y me voy a mi casa. Bueno, si tú insistes. No, pero a ver, doctora. Yo sabía que iba a hacer. Estamos en confianza conversando las cosas como corresponde. Se sabe que hay alimentaciones que provocan inflamación y alimentaciones que provocan desinflamación. Las personas que por norma general tienen fibromialgia, que es un tipo de inflamación, o artritis, que es otro tipo de inflamación, si comen según qué cosas, como legumbres, carnes, mariscos, eso se acentúa enormemente. Si comen ensaladas, frutas, verduras, suplementación, hierbas, infusiones, se les va la fibromialgia. No me lo puede negar porque le traigo 200 casos aquí en Chile. Yo te traigo 500. Bueno, pues haremos la fiesta de los 500 casos también. Yo te voy a contar qué es lo que pasa. ¿Cuál es el problema con la medicina alternativa? Problema no hay ninguno porque es una medicina que existe de los albores de la humanidad. Pero déjame explicar. Hay que conversar. No. Tú te escuchas en tu casa. Déjame contarte yo. Venga, vamos. ¿Cuál es el problema con la medicina alternativa? El problema con la medicina alternativa es el problema de diagnóstico. Eso sí. Siendo muy buena para algunas cosas, meten en un saco todo. ¿A qué se refiere con un todo? Todo. Tengo una articulación inflamada, entonces voy a tomar tal cosa. Pero a lo mejor la persona ha tenido un cuerpo líquido intraarticular y te puede morir dándole medicina. O sea, una dieta antiinflamatoria. Pero si tiene un trozo de hueso metido dentro de la articulación, naranja. No te va a pasar nada. No, pero doctora, pero es importante aclarar que no es que una medicina sea excluyente de la otra. No, es excluyente de la otra. No, son excluyentes, suman y son espectaculares. Y otro que le decía recién, Sergio, yo es tu nombre, ¿no? Sergio, sí. Te decía antes que yo soy médico, uso de los recursos que yo tengo terapéuticos, uso el que le conviene a mi paciente. Y eso es súper bonito y lo abre. No, 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 de a dónde venga. Pero lo que tengo problema yo es que lo que pasa, y pasa que en Chile más que en otras partes, es que las medicinas alternativas las hacen sin tener un diagnóstico certero. Pero para eso se aconseja que siempre vayan al médico, que les diagnostiquen. Pero es que pasa que el médico, como aquí en Chile, los médicos tampoco tienen cultura y les da alergia a la medicina alternativa, tampoco trabajan con ello. Entonces hay una pugna que lo único que pierde es el paciente. Pero mire, ¿sabe una cosa? Esto lo quiero decir con mucho amor. Programas como este, lo que hemos promulgado es que ustedes vengan aquí y conversemos como caballeros y personas educadas y nos demos la mano por el bienestar de las personas que están en su casa, ni más ni menos. Yo no tengo duda de que algunas dietas antiinflamatorias sirven, pero me da pavor que lo digas aquí en la televisión. ¿Por qué? Déjame explicarte por qué me da pavor. Me da pavor porque la gente toma lo que quiere. Eso sí, pero por eso constantemente remarcamos las cosas. Nosotros tenemos que tener muy claro que no podemos hacer... El primer deber médico, yo soy médico, es no docear, es no hacer daño. Hay un juramento hipocrático por el medio también. Yo tengo que tener mucho cuidado con lo que uno dice que la gente lo va a interpretar. O vaya a asumir, como me pasó, por un tiempo en otro programa que no fue en este canal ni fue con ustedes, ¿no es cierto? No diga nombres. No, no digo ningún nombre. Pero dijeron que tal cosa funcionaba para esto y la gente empezó a tomar eso porque dijeron que funcionaba. Pero fíjese que si... Entonces fue súper complejo. Y te voy a decir qué compuesto era, los hongos tibetanos. Los hongos tibetanos son estupendos para lo que son. Para otra cosa. Pero se lo dieron a un paciente que había recibido, ¿no es cierto?, una donación de riñón, le mejoraron la inmunidad y el riñón donado se fue a las paredes. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado y con las dietas antiinflamatorias, cuando tú tengas un diagnóstico en la mano... Pero por eso es lo que le digo, siempre recomendamos de todas, ve al médico convencional que te hagan el diagnóstico como corresponde para poder abordar tu problema desde todos los ámbitos. Porque eso es la real y auténtica medicina. Pero eso estamos de acuerdo. Pero tiene que ser, o sea, la resonancia, qué sé yo, el escáner, el examen de sangre, todo hay que hacerlo y tener un diagnóstico primero. Con el diagnóstico primero podemos sumar todas las medicinas y las medicinas alternativas o complementarias. Tienen mucho que aportar y cada día más. Gracias. Pero tiene que ser en esas condiciones. Sí, estamos clarísimos, doctora, pero nuestra misión aquí como programa también es poder ayudar a nuestras amigas que nos están viendo en la casa. Y era el caso de María Salas, que nos hablaba que tenía una artritis en su pierna derecha. Bueno, ella tiene... Entonces, ¿qué solución le podemos dar a ella? ¿De qué manera ella puede disminuir este dolor? Mira, ella tiene 64 años. Sí. O sea, si ha estado toda la vida de pie, lo más probable es que tenga una artrosis de rodillas. No artritis, artrosis. Artrosis, que es un desgaste que tenga los cartílagos. O sea, esta cosita, cuando tú te comes un tuto de pollo, tienes nosotros esta cosita blanca que está encima de ese del cartílago. Estos cartílagos están rotos. Usted, los meniscos están dañados. Habría que hacer un examen y ver qué es lo que pasa en esa rodilla y ahí ofrecerle tratamiento. Podríamos usar un aporte de colágeno. Y de ahí en la medicina alternativa, si en las dietas hay una dieta que no la usan mucho, pero las dietas ricas en colágeno que son fantásticas para la artrosis. Se ha puesto muy de moda el colágeno en todo caso. ¿Qué alimento tiene colágeno? Dígame uno, pero la jalea. Pero lo más que se sabe, que esto es remedio de la abuela, es el caldo de huesos de pollo. Exacto, el hueso de pollo, de vaca, de lo que sea. El caldo se hace y se guarda, en fin. Esos pacientes que tienen artrosis se beneficiarían mucho con colágeno. Comprado, preparado un caldo como quieran. Como quieran. No como una paciente mía que escuchó esta cosa, cambió en un programa, y el colágeno y todo, y se hacía caldito con los sobrecitos de colágeno. No, pero si no. Pero si es verdad. Lo ponía y me decía, es animalísimo. La gente nos sigue preguntando, consultando en nuestras distintas redes sociales, y tenemos un audio de WhatsApp que dice así. Hola, yo soy Sonia, tengo 44 años, soy de Renca, y tengo artritis reumatoide y esclerodermia localizada. Quisiera saber si me podrían ayudar en el tema de la alimentación y de qué se trata más la esclerodermia localizada. Gracias, me encanta su programa. Chao. Doctora, primera pregunta que todo, ¿qué es la esclerodermia, por favor? La esclerodermia, a ver, es un endurecimiento, por decirlo de manera muy... Lo más sencillo que podamos. Es como un endurecimiento de la piel. Endurecimiento de la piel. Ella tiene localizado, o sea, una morfea. Tenía que tener alguna placa endurecida, que eso se ve porque... ¿A qué le llama usted una placa? ¿Un trozo de...? Un trozo. Ahora la esclerodermia, cuando es la esclerodermia general, nosotros tenemos compromiso de las manos y de los pies fundamentales. Claro, en los callos, por ejemplo. No, 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 no. No, 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 sí, porque usted lo entiende, pero para el común de la gente, cuando uno se le pone duro la piel, por lo general en las manos y en los pies. No, pero eso no tiene nada que ver. No, es un trozo, entonces es un endurecimiento de los pulpejos que pueden llegar a la pérdida del pulpejo. Ah, para ir aclarando. Ella tiene una chiste reumatoidea, no sé si es una enfermedad, inmunológico. La esclerodermia también es un problema inmunológico. La esclerodermia es inmunológica. La esclerodermia es inmunológica también. Ahora, genético, o sea, ¿qué dieta...? ¿Qué es lo primero que yo le diría a esta señora? Esta señora, que tiene estas dos cosas, tiene que estar con un tratamiento farmacológico, con un inmunodepresor. Y ella tiene que saber que en Chile tenemos una ley de auge. Si me dan un segundo, por favor, para contarle esto. Estoy calladito. Es que es súper importante, los pacientes muchas veces no saben que la chiste reumatoidea afecta a la ley de la auge y ellos tienen derecho a atención médica, exámenes y medicamentos sin costo. Para esta condición en concreto. Incluso pueden llegar a tener derecho por la ley de Cartes Soto a medicamentos biológicos, que son de altísimo costo, que cuestan mucho, pero podrían llegar a acceder a ellos. O sea, hay que hacer el trámite. ¿Tiene solución? Solución ninguna. Ella tiene que aprender a vivir con lo que tiene. Cuando ya se declaró la artritis reumatoidea, ella tiene que seguir hasta el fin de sus días en control y con medicamentos. Pero, ¿cómo podemos ayudarla con dieta? Y ahí es importante una dieta antiinflamatoria, pero vamos a hacer la crítica a la dieta inflamatoria de inmediato, que es la crítica que yo hago a las dietas que dan. Es el costo. Son muy caras. Claro, por ejemplo, el gluten. El tema cuando te dicen trata de evitar el gluten. Cuando tú vives, ¿no es cierto?, con 200 lucas al mes, no puedes. O sea, claro, si basas tu dieta en pan es complejo. Es muy complejo. Pero puedes comerte 10 lechugas. Ya sé que no lo van a hacer, pero es lo que se quiere. El papel confort también es caro. Pero el consejo lo tenemos que dar igual aquí porque estamos como para ayudarles. Podemos hacer una dieta que no sea una dieta extrema. ¿Cómo qué? Con lo que yo hago, por ejemplo, con un paciente, les limito un poco el gluten. Se los limito. Ella, la artritis reumatoidea, hay una artritis que va asociada a la intolerancia al gluten. Esa es otra historia. Sí. Les limito. Le digo, mire, señora, ¿sabes? No coma tanto pan, no tome bebidas, no coma tanto azúcar. Vamos con las verduras, que se puedan, las verduras, y le pongo la palabra mágica, las verduras de estación. Vamos usando, ¿qué tenemos? Estamos en verano, tenemos lechuga. Estamos inviando, la lechuga alúcar no la paga nadie. ¿No es cierto? Tendremos que usar zapallitos italianos, tendremos que usar otra cosa. Entonces, trato de acomodarle la dieta a los presupuestos que tiene. A la realidad. A la realidad que tiene. Las personas nos están mandando todas sus inquietudes y dudas, doctora Cristina. Vamos a revisar la siguiente. Yuyito dice así, por favor, que hable del lupus. Yo comencé haciendo ejercicio y fue lo mejor. La fatiga bajó y los dolores también. Bien. Doctora, ¿le parece que nos separamos? Una breve pausa comercial y a la vuelta la doctora Cristina nos responde todo sobre el lupus y sobre todas las enfermedades que tienen que ver con esto, con lo que estamos hablando. Vamos y volvemos. Muy bien. Yuyito decía así, por favor, que hable del lupus. Yo comencé haciendo ejercicio y fue lo mejor. La fatiga bajó y los dolores también. Lupus. ¿Qué pasa con el lupus? El lupus es una enfermedad inmunológica que se ve aumentada por dos cosas. Por el sol y por el estrés. Así que... El sol y por el estrés. Es una enfermedad, tú podrías decir de forma muy grosera, es casi una alergia al sol. Ya. Y una alergia al jefe también. Entonces, se hace ejercicio cuidado con hacer ejercicio al sol. Que no sea al sol. Al sol. Ahora, el hacer ejercicio, los pacientes lupicos también muchas veces sobreponen al lupus una fibromialgia. Se sobrepone al lupus una fibromialgia. Ah, eso es súper interesante. Entonces, el hacer ejercicio, seguramente ejercicios que le gustaban, le quitó, no sé, aumentó su cantidad de serotonina. Porque la manera en el fondo, como te aumentas tu serotonina, es haciendo ejercicios placenteros. Así es. Y se empiezan a sentir cada vez mejor. Y se empiezan como a empoderar con esta cosa. Yo salgo a caminar y me siento mejor. Entonces, camino... Bueno, caminé media hora y si camino tres cuartos de hora, no me sentiré mejor todavía. Y así tenemos un círculo virtuoso en que la gente se active y se siente mucho mejor, como lo dice... Ahora, ¿qué tienes...? Doctora, porque todos sabemos que el lupus tiene como... Ciclos, ¿no? Claro, unos ciclos. Como la vida. Ciclos, crisis... Todas las enfermedades reumatológicas de origen inmunológico son cíclicas. Ya, entonces, ¿qué consejo le podemos dar a una persona para evitar que venga una crisis? Hablábamos del sol... Yo he tenido pacientes que han llegado a la UCI por un sol, por haberse pegado un día de piscina. Ah, ¿en serio? Sí. Pero con lupus. Con lupus, por supuesto. Y los cuidados. No, no, no se ahogaron. Entonces, los cuidados, ya. Evitar el sol, evitar exponernos al estrés. El estrés. Sí, pero eso es lo más complejo que hay en el mundo. No, fíjate que no es tanto. ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que...? Yo, por lo menos, como lo hago en mi consulta con algunos pacientes que están muy... Lo mando a una psicóloga que les enseña a decir que no. ¿Sabes? Que aprende... Y solamente con eso tú vas a hacer estrés. Si no necesitas cambiar el mundo, ni irte a vivir al Valle de Leal, que ninguna de esas cosas. Basta con que aprendas a decir que no, no, yo puedo hacer esto. Muy bien, doctora. Le queremos agradecer su visita aquí, sus enseñanzas de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Que les vaya a ustedes estupendo. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Y nosotros nos encontramos mañana a las dos y media en punto aquí un nuevo capítulo de Vivir Bien. Que estén bien, que tengan buenas tardes. Hasta mañana. Más que ir por mi idea.